En primer lugar, me gustaría considerar los orígenes fundacionales de este Departamento de Orientación Vocacional, pensando que ya siendo la UNE una universidad joven y con pocas facultades aún en funcionamiento, ya se pensó desde la Secretaría General de Extensión Universitaria, se pensó en la creación de un departamento con vistas a la orientación vocacional y ocupacional de jóvenes del medio. Yo participé como alumna scripta y en el 71, cuando se determina la creación, comenzamos con un equipo ya preparado y con un objetivo fundamental, que era orientar a los jóvenes de la región para un proyecto de vida. En 1996, en convenio con la Facultad de Humanidades y la Secretaría de Extensión, se inició la especialización en orientación vocacional y lo marco también como un hito porque fue la primera universidad del país que pone en marcha una carrera de especialización en orientación vocacional que iba a continuar con una maestría. Quiero destacar que lo otro fundacional fue el aspecto ocupacional, la preocupación que siempre tuvo la UNE por los egresados y por su inserción en el medio. De mis años de experiencia trabajando en el área de orientación vocacional de la UNE, tengo un registro muy satisfactorio por la calidad y la modalidad de trabajo, sobre todo porque es un espacio que abarcaba toda la provincia, incluido también Corrientes, por lo tanto la demanda siempre fue mucha. Siempre se trabajó con una modalidad que es la del equipo, un equipo interdisciplinario, donde estaban sumados los docentes, profesores, el psicólogo y el personal administrativo que también se sumaba en tareas para poder concretar todo aquello que significaba responder las necesidades de los estudiantes. Me permitió como psicóloga poder trabajar desde una mirada clínica. ¿Qué significa eso? Poder ver al joven en la dimensión de todas sus circunstancias. Y esa tarea también tenía que ver con la demanda, la necesidad de jóvenes también, estudiantes universitarios, que en determinado momento de su carrera tenían dudas o dificultades en la continuidad de sus estudios. Y otro aspecto también relevante es el de haber trabajado con egresados, estudiantes egresados, que estaban iniciando su trayecto de inclusión laboral. El sello distintivo del trabajo, por lo menos para mí, era el convenio que en ese momento estaba vigente, un programa que se llamaba UNE municipios y que justamente partía de un acuerdo, de un convenio, como dije antes, entre los municipios del interior de Corrientes y del Chaco con la universidad. La tarea se centraba mucho en eso, pero también se centró mucho en cursos y talleres destinados a docentes y en muchos casos a estudiantes. En aquel momento se dictaban, me acuerdo, dos talleres muy fuertes destinados a estudiantes. Uno era sobre metodología de estudio y otro era aprender a insertarse en el mundo laboral. Nosotros siempre recibíamos, estaba la consulta diaria, digamos, la cotidiana y, por supuesto, la consulta presencial. Cuando nosotros empezamos existían ya las jornadas de información vocacional que en ese momento se llamaban el día D. Fue mutando y evolucionó la idea, pero esencialmente siempre se trató de jornadas en la sede de cada facultad. El año 2020 fue absolutamente rupturista en este sentido porque nosotros empezamos a trabajar desde la modalidad netamente virtual. Bueno, y a partir de ahí se nos planteó el desafío de ver cómo enfrentábamos, qué es lo que le pasó a todo el mundo, cómo enfrentábamos esa etapa. Y la verdad que la enfrentamos súper bien porque todo lo que hacíamos en la presencialidad lo pudimos llevar a la virtualidad y yo creo que nuestro trabajo se enriqueció y se complejizó para bien. Yo me incorporo al área de orientación vocacional de la delegación Corrientes en el año 1995. En ese momento el trabajo era en conjunto, como lo sigue siendo hasta hoy, con el área de orientación vocacional de resistencia. Entonces, este equipo al cual también se integra y del cual formaba parte Lita Las Goiti, comenzamos a trabajar en toda una nueva propuesta para ese momento y en ese marco de esa gestión, una nueva propuesta que tenía que ver con que Corrientes focalizara en los procesos de información vocacional, que el objetivo de la orientación vocacional es acompañar al joven que está en ese proceso de búsqueda, intentando responder al interrogante, ¿qué quiero ser? ¿qué quiero estudiar? La orientación vocacional como proceso que busca que ese joven se conozca, se siga conociendo, reconociendo, tiene algo importante que es la información, esto de poder conocer aquello a lo cual va a ingresar. El objetivo es que el joven vivencie, palpe, empiece a sentir lo que es transitar por una unidad académica. Desde sus inicios, el Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional de la UNE se planteó como un espacio abierto a toda la comunidad, de acceso libre, voluntario y gratuito, teniendo como uno de sus principales objetivos implementar acciones y tareas que permitan acompañar a quienes quieran y deseen construir y desarrollar un proyecto personal, especialmente vinculado a la elección de una carrera y al futuro ejercicio profesional y laboral de la misma. Cinco décadas después, la tarea continúa, el área sigue funcionando en sus oficinas de resistencia y corrientes, realizando diferentes actividades de orientación, de acompañamiento y vinculación entre el nivel medio y la universidad y, por supuesto, trabajando en conjunto con todas las facultades de la UNE, realizando distintas actividades que permitan acercarse y conocer la vida universitaria, como así también acciones de difusión de las diferentes ofertas de carreras de nuestra universidad. También esperamos poder realizar y continuar compartiendo espacios de formación y actualización en el campo de la orientación vocacional y, fundamentalmente, seguir apostando, consolidando y valorando el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, que es clave para generar un espacio de calidad que acompañe procesos de elecciones responsables, comprometidos y autónomos. Estamos acá muy contentos de estar celebrando los 50 años del Departamento de Orientación Vocacional. 50 años que han sido de un constante aprendizaje para la universidad y de un contacto permanente con la sociedad. Una sociedad que mira a la universidad como la principal herramienta igualadora de oportunidades para su familia, para sus hijos y, en ese sentido, el rol que ha tenido en estos 50 años el Departamento de Orientación Vocacional fue fundamental. A través de diferentes herramientas, a través de diferentes dispositivos y a través de diferentes estrategias ha logrado que se pueda generar un vínculo para que cada estudiante pueda visualizar a la Universidad Nacional del Nordeste como un proyecto cercano, un proyecto que pueda transformar su vida, un proyecto que pueda convertirlo a él o a ella en un profesional o en un ciudadano universitario. Muy, muy, muy orgulloso de lo que ha logrado nuestro Departamento de Orientación Vocacional en estos 50 años. en un trabajo ininterrumpido ha podido, a través de la virtualidad o a través de otras herramientas, poder seguir manteniendo ese vínculo con los estudiantes de nuestra región. Así que, orgullosísimos por todo este trabajo y muy contentos porque seguramente estos 50 años van a servir como una plataforma para poder seguir trabajando por nuestra sociedad por otros 50 años. Así que, felicitaciones a todo el equipo y a seguir trabajando. ¡Gracias!